lamentaria y en su distrito le puedan pasar la cuenta si no va a estar a favor porque es muy impopular rechazarlo. Mira, si bien es cierto Pablo tiene razón con su introducción, acá hay, en los dos lados hay personas que han utilizado esto para hacer campaña y yo lo lamento mucho, en mi caso personalmente, ¿por qué decidí ponerme en estado de reflexión hasta el final? Bueno, teniendo una decisión tomada porque no quise hacer nunca campaña con este tipo de cosas, creo que probablemente sea popular pero también la gente se da cuenta cuando la están utilizando para ganarse un voto fácil. Y yo personalmente no es lo que quiero, no es lo que busqué, traté de ser lo más pragmático posible y tomar una decisión súper, súper, súper reflexionada porque creo que no es el camino de estar haciendo campaña con este tipo de cosas porque en definitiva la gente también necesita certeza. Está escuchando, decía, en su escrito de urgencia este proyecto, el país necesita certeza jurídica, la gente necesita certeza económica y por eso no podemos estar jugando con el bolsillo de la persona. Bien, diputado Morán, gracias por estar con nosotros y confirmarnos también esa información relevante que era en definitiva saber si está a su voto a favor o no. Y lo mismo al diputado Pablo Vidal que también nos señalaba que era una decisión que no tenía tomada pero que ratifica va a votar a favor. Finalmente, diputado Vidal, antes de decidirnos, me llama la atención, sí, que hizo una larga argumentación expresando que parte de esa reflexión que usted estiró, digamos, hasta el último momento era porque está consciente de que esto tiene efectos económicos. O sea, imagino que para usted ha sido importante también escuchar lo que dicen distintos economistas, autoridades de la economía, el Banco Central, con la preocupación de carácter inflacionario. Pero si tenía esa convicción, ¿por qué entonces toma la opción de apoyar el retiro? Mira, básicamente porque creo que la argumentación que recién escuchamos del senador Castro en contra es porque confunde los efectos macroeconómicos con lo que es la microeconomía. Porque efectivamente los efectos macroeconómicos que está sufriendo el país en términos inflacionarios tienen que ver con el gran volumen de circulantes que hay en nuestro país. Pero cuando tú vas a conversar con los casos reales de los sectores populares, las pocas personas que todavía pueden tener su retiro, recordemos que hay más de 4 millones de cotizantes que ya no le quedan ahorro en las ACP, esas personas no tienen la plata guardada debajo del colchón ni metieron una cuenta de ahorro. Esas personas sí están endeudadas. Y ahí es donde viene mi análisis complementario, donde también pido para que no estemos hablando de un quinto retiro. Y lo dije para el primero, lo dije para el segundo, lo he dicho en todas partes y lo digo acá de nuevo. Espero que ahora, superado el debate respecto al cuarto retiro, empecemos a hablar de la condonación de las deudas estudiantiles. ¿Y cómo se financia eso? Con Royalty Minero, con el impuesto a los superricos. Porque en ese debate no hemos entrado, ahí el gobierno se ha hecho el leso. Los superricos, presidente Piñera, se han hecho más millonarios durante la pandemia, mientras el resto del país ha financiado la crisis con los ahorros previsionales, con los ahorros del seguro de cesantía. Y lo segundo y más importante, yo creo que lo más importante para que no hayan más retiros, es que de una vez por todas tengamos un debate de fondo sobre un sistema de seguridad social. Chile no quiere más ACP, la ACP es tan delegitimada, la gente sabe que si esa plata se queda dentro del AFP, la pensión igual va a ser miserable y por eso prefiere tener la platita hoy día y poder sacar adelante sus proyectos, sus necesidades actuales. Si tuviéramos un verdadero sistema de seguridad social, dejaríamos hablar de los retiros. Y yo espero que las pymes salgan adelante, no con los retiros de sus ahorros previsionales, sino que con apoyo del Estado. Muchas gracias, diputado Vidal, por estar con nosotros. Muy buenos días. Y nos vamos con los expertos, nuestros analistas, profesores. Que esté muy bien, diputado. Vamos con Max Kitral y Pablo Ortuzar. Voy a comenzar en esta oportunidad, los aprovecho a saludar, por supuesto, a los dos. Voy a partir con Pablo Ortuzar. Y primero, ¿qué le parece a Pablo Ortuzar la situación que se está viviendo? Al parecer, estarían los votos para el cuarto retiro. Buenos días, Pablo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y le iba a pedir, sí, que no me dijera un profesor. Soy estudiante doctorado. Doctor. Me he dedicado a la investigación, he hecho clases, pero no soy profesor. Es algo muy, suena muy magnífico. Qué bueno que nos enseñe doctor. Que tras lo sea, yo no. Bueno, la cosa es que, respecto al cuarto retiro, yo insisto con ir a los datos, tratar de mantener cierta racionalidad en esta discusión. Porque el punto de fondo y lo más importante es cuál es el efecto sistémico de esta medida. ¿Cómo va a afectar esta medida a todos los chilenos en su conjunto? Y no contar, obviamente, las historias particulares de una u otra persona que se pueden justificar o que ellos creen que pueden invertir la plata mejor, etc. Y también desmentir, partiendo por eso, el tema del... Porque aquí no sé por qué siguen hablando del IFE de 65.000 pesos. Según el Banco Central, según los datos que manejaba el Banco Central, la pérdida de ingresos de los hogares chilenos fue de 5,7 mil millones de dólares, producto del shock de la pandemia. Poco a poco de 6 mil millones de dólares. Podemos duplicar o triplicar esa cifra y todavía el IFE que hoy día está aprobado, que hoy día está andando, son 28.700 millones de dólares. Entonces, incluso si es que digamos que es el doble, en el fondo pueden ser en vez de 6, 12 mil millones de dólares las pérdidas de los hogares chilenos, el IFE duplica y más que duplica esa cifra. Ahora, con los tres retiros que se suman a esa cifra, son los tres retiros que ya suman 45 mil millones de dólares extra. Entonces, estamos hablando de un daño de 6 mil millones de dólares, que podríamos decir que, ok, dupliquémoslo o tripliquémoslo, pero lo que le estamos inyectando a la economía chilena, con los retiros más el IFE hoy día aprobado, son 75 mil millones de dólares. Y eso tiene un efecto inflacionario brutal, cuando lo sumamos además a las presiones inflacionarias externas, que el profesor Quintal decía, no, esto es un tema externo, esto no es producto del IFE, al revés, las dos fuerzas se suman. Y al sumarse, ¿cuál es la crisis externa? La crisis externa es producto de que la pandemia ha interrumpido y ha entorpecido, digamos, las líneas de abastecimiento. Entonces, lo que vamos a tener, y eso es la inflación, es muchísimo dinero dando vuelta en la economía, menos bienes o pocos bienes para comprar con ese dinero, lo que va a encarecer un montón de productos básicos, especialmente para las familias más pobres. Entonces, esta medida que hoy día todos estos diputados salen diciendo que ellos lo respetaron mucho y que les da mucha pena, en verdad es un circo para comprar votos con dinero ajeno, que va a encarecer las cosas, va a quitarle valor al dinero a las personas, y lejos de generar certeza económica, esto genera presiones inflacionarias que después a veces es muy difícil controlar. Pablo, sí, a ver, Max Quitral, buen día. ¿Coincide con Pablo de que esto es un circo para comprar votos y que acá se está acuando de manera irracional? ¿Cómo describe Pablo en términos de la no coincidencia con la realidad económica y que el 10% no debería aprobarse en esta oportunidad? Bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. Sigan llamándome, profesor, porque yo soy profesor, así que le mando un saludo a mis alumnos de la UTEM, que están muy pendientes también de este debate, porque son incorporados a mis clases y a la docencia. Bueno, yo creo que en parte sí hay un juego maquiavélico por parte de algunos parlamentarios que van a la reelección. Recordemos que cerca de sobre el 60% de los parlamentarios están jugándose la reelección. Y por cierto, una política como esta, o una medida más que una política que es bastante popular, no populista, incide directamente en este proceso. Ahora, si colocáramos la barrera de cédicas públicas que son más o menos populares en periodos electorales, probablemente el Congreso no podría sesionar, porque normalmente la política pública siempre se está haciendo en periodos determinados y obviamente adquiere mayor relevancia en un proceso electoral como el que estamos viendo. Ahora, yo pienso que toda esta política, esta medida, más bien tiene sentido en la realidad. Y además también ha forzado no solo a transparentar decisiones de algunos ministros, ya no eran cuatro, ya van como día y se le están perdiendo los nombres de tantas personas que han hecho público su retiro, pero responde a un sentido de realidad. Es decir, que si las más altas rentas tuvieron que acudir al retiro, al primero, al segundo, al tercero, bueno, ¿qué queda para la clase media? Y por cierto, los sectores populares. Me parece que en su sentido la realidad es el que se está tomando el debate hoy, que es interesantísimo, prudente hacerlo, pero también le exige, no solo a los candidatos, sino que también a los analistas, a los economistas, coherencia con respecto a un argumento en particular que se está agrimiendo permanentemente. Ahora, yo insisto que para mí todavía el tema de la inflación no es un factor determinante a la hora de aprobar o rechazar esta medida. Y entonces, Max, perdón, puntualmente con eso, el Banco Central, perdón Pablo, el Banco Central, por ejemplo, entonces, ¿está exagerando con alertar de que el riesgo inflacionario es alto? ¿No? Es que lo que pasa es que si nos remontamos hace un año atrás, los mismos analistas y economistas dijeron que Chile se iba a incendiar, prácticamente. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que con el primer y segundo retiro, la economía comenzó a retomar su punto. Entonces, yo creo que eso también es fundamental, no nos olvidemos de ese factor, porque parece que el tema de la economía recién comenzó hace un par de días y hay situaciones que se vienen arrastrando hace mucho rato. Entonces, creo que hay un sesgo y hay una exageración por parte del presidente del Banco Central que, al fin y al cabo, tuvo que resaltar sus opiniones. Mire, profe Quitral, vamos inmediatamente con usted también, con Pablo Ortuzar. Quiero ver y mostrarles cómo quedó, para la gente también que se está integrando a nuestra sintonía y para la votación que viene en breve en la sala, cómo quedó el proyecto del cuarto retiro, según lo que se vio ayer en la comisión. Libre de impuestos para sueldos mayores de 3,6 millones de pesos, que se acuerdan que ahí, sobre todo el Frente Amplio había planteado que se pusiera impuesto y se podrá retirar en dos años. Los tres retiros anteriores se podrían retirar hasta en un año, bueno, ahora en dos. Y, como tres, permite solicitar la totalidad del pago de la deuda de tensión de alimentos, esto es que este es también un punto que hemos aplaudido a todas las que somos mamás por la crisis que viven ahí, que sabemos que más del 80% de los padres separados no paga pensión de alimentos. ¿Qué le quería decir? No, no, que me parece bien interesante la aprobación de esa indicación que contó con una amplia mayoría de quienes se configura en la comisión de constitución. Permite solicitar la totalidad del pago de la deuda de pensión alimenticia. Eso quiere decir que, por primera vez en un retiro, si ese deudor tiene, por ejemplo, acumulado en sus ahorros previsionales 25 millones, le pueden sacar todo. Si es que debe, por ejemplo, 25, 30 millones de pensión de alimentos, le sacan todo el ahorro previsional para pagar esa deuda. Ese es uno de los cambios, y así llega a la discusión en sala, ¿no, Pablo? Es uno de los cambios respecto a los otros retiros. Sí, en efecto, ahora no tengo idea por qué se dieron cuenta ahora del problema de las funciones de la justicia, pero es obviamente un extra para incentivar que se apruebe esto, tratando de llevar el debate a otro lado, y no centrándose en el tema inflacionario. Yo no sé de qué es profesor, el profesor titral, pero claramente no es de economía. Y el tema de lo que esté pasando en Estados Unidos es muy distinto, justamente porque no se está interesando en Estados Unidos esta cantidad de dinero. Y lo que pasa con el dólar, los problemas que pueda tener el dólar son muy distintos a los que pueda tener el peso. Y le informo que los sueldos en Chile en general se pagan en pesos, y el ahorro también se hace en pesos. Y de hecho esto es bien complicado, porque después de previo al tercer retiro, de hecho hoy día se informó, las cuentas en el Banco Estado, las cuentas de ahorro y las cuentas RUT tenían 11.200 millones de dólares, más o menos, y después del tercer retiro están en 23.000 millones de dólares. Entonces esa plata que hoy día prácticamente no está rentando, que es dinero que va a ser seriamente afectado por la inflación que va a generar el propio cuarto retiro. Y aquí lo que vemos en el fondo, aquí se va a generar una crisis sistémica. Y esto no es, no sé, el argumento de ese hoy es que el primero y el segundo retiro no pasó nada, es falso, los precios han subido. Y esto se suma. Entonces toda esa idea que aquí hay presión inflacionaria externa es cierta. El primero y el segundo retiro no hicieron nada, es falso. Ya hay presión inflacionaria producto de esos retiros, con el cuarto esto va a ser peor. Y todas esas son fuerzas que se suman. No es que una, o sea, si hay un incendio en la cocina, no es que no pueda haber un incendio también en la pieza. Son todos incendios que se suman. Y esta, toda la retórica que se ha ido armando y que se repitan a las listas de izquierda, está llena de, digamos, de puntos que son simplemente distraen la discusión y no van al tema de la inflación, que es un tema sumamente serio. Yo no entiendo por qué las personas de izquierda, más encima que tienen opciones reales de llegar al gobierno, no se toman en serio esto. O sea, si aquí este tema llegan a ser gobierno y les explotan la cara, van a enfrentarse con un problema brutal. Uno de los factores centrales que hundió el gobierno del presidente Salvador Allende. Entonces, ¿cómo no aprender, digamos, cómo no tomarse en serio el problema de la inflación? Bueno, ya vamos a ir también con Max Hitral a ver qué dice respecto a este punto. Estamos también, por supuesto, con Mauro Guentenado desde el Congreso, pero vamos antes con Kevin Felgueras para ver qué es lo que está pasando a esta hora al interior del Congreso. ¿Alguna novedad? Sí. Esto aquí, hablamos con Kevin y novedad nueva hay. Así que cuéntanos, Kevin. Ya, dicho eso, dicho eso, sí, hay una novedad. De la lista de 15 que yo tenía, hay dos parlamentarios que no habían dicho públicamente que iban a votar a favor, que ya lo dijeron públicamente, así que los puedo mencionar de la lista de 15. Insisto, estaban dentro de la lista que yo los tenía, así que no ha cambiado ese número de 15, pero los diputados Rentería y Berger ya han anunciado públicamente a través de los medios de comunicación. Nuestro compañero Poirot Escobedo está siguiéndolos a todos acá en el Congreso y nos va contando. Ellos dos ya han afirmado que van a votar a favor del cuarto retiro de fondos de pensiones. Insisto, no cambia el número. Seguimos en la lista de los 15. Vamos a ir viendo si es que se van sumando, se van bajando, en fin. Por ejemplo, y aquí un dato bien importante. Dentro de la lista de los 15 no está el diputado Álvaro Cárter, que yo lo tenía como casi seguro a favor. Bueno, él me dijo hace una hora que él estaba en reflexión nuevamente, así que tenemos 15 sin Álvaro Cárter. Ahí hay que ver qué pasa con ese voto que podría ser también crucial. Y ojo, y acá un dato bien importante. Cuando nosotros decimos que hay 15 votos oficialistas, es porque suponemos que 78 votos va a haber en la oposición, que son 83 en total, pero se entiende que habría 5 que se fugan al rechazo del cuarto retiro. Si es que la oposición no logra los 78, ahí va a ser problema de la oposición. Pero al parecer, en el oficialismo sí estaría el número mágico. Los 15, al menos, hasta esa hora se va ratificando. Minuto a minuto se va ratificando que están esos 15 votos. 10 de la mañana con 28 minutos. Así es el camino previo a esta votación importante. Vamos a seguir con nuestros analistas, con Kevin Felgueras, con Mauro Guentinao. Vamos a ir a una pausa. Y por ejemplo, voy a preguntarle a Kevin, para que después de la pausa nos pueda explicar cómo es el camino durante la tarde, a qué hora empieza la votación, cuántos minutos tiene cada uno de los diputados y diputadas para manifestarse y a qué hora se vota, a qué hora se aprietan los botoncitos, que es lo que todo el mundo quiere saber. Pausa y volvemos al buenos días a todos.